No hay una pinche escoba, güey, demolada ahorita para recontarla De mentiras Pinche mierda o no, güey De mentiras Dejame que los perros hagan aquí Recoja esa madre, jao Para que recoja esa madre que está ahí Oyaca ¿Para qué la tira? No sé ¿Para qué se hace del baño medio acá? ¡Ja, ja, ja! Rejúntale, comadre, ¿para qué la va a dejar ahí tirada? Es una broma Esa madre que está ahí ¿Qué es? Pues fíjate ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Los muelles? No, güey, dijo Dice la carpa que llegando, rejunte esa madre para luego irnos eso que está ahí ¿Qué es? ¿Ah, la miércoles? La miércoles de ceniza, hijo ¿Por qué? Sí, güey Sí, güey Vamos a rejuntársela con la pala, güey ¿Qué se la cago? ¿Qué se la cago, güey? La puta pelucha, güey La perrilla que traías ¿Sí? ¿La perrilla? ¿A poco sí? Sí, güey Yo no ¿Qué lo trae, güey? Tú, güey El perrillo cuando llegaste ahorita se metió y se vino a cagar acá, güey Pues no mames, pues rejuntas la madre, güey Yo no, güey ¿Qué es la verdad? Cuando llegaste venía un perrillo contigo ahorita Ay, güey Y se metió y cago ahí y luego se salió el güey ¿No? Yo quería ser de los perros allá de arriba, güey ¿Sí? Sí, rejuntala, güey Tan grueso caga el güey Ay, pues así le dan de comer al güey Ahí está la pala, güey, y la escoba ¿Dónde? ¿Dónde? No, güey, pero el perro venía contigo, güey ¿Eh? El perrillo venía contigo ahorita que te metiste Pero yo no era mío Mira Ah, pero venía contigo, esos de los que venían allá de arriba ¿Qué tal? ¿Qué tal eso con la compañía de esa bolsa? Ah, cabrón ¿Eh? Se puso bolsa el güey en la maceta Se atoró, quítasela El perro no era mío Ay, güey, pues ya nomás rejúntala con la pala Ni modo que te vas a desembarrar, güey Con la pala Carpa Eh, 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 eh Que rejúntala con la pala La pala, güey La pala o la pala Métete la bolsa a la mami y rejúntala con esa O con la pala, la más fácil ¿Qué es la bolsa? ¿Eh? Dale carpita, güey ¿Qué es la pala? ¿Qué es la pala? ¿Qué es la pala? Ay, güey ¿Pues la pala? Sí, de volada ¿Eh? De volada con esa madre, digo ¿Y que disembara la pala? Pues ya qué, güey ¿Ya qué? A ver, a ver Antes de que la refuncha Más de que no Es como de gato, ¿no? ¿O qué? Es de perro ¡Aaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? Es de perro, ¿eh? Es de perro, güey Es de plástico, ¿no? ¿O qué? ¿Es sople de plástico? Es a huevo, güey ¿Eh? Es a huevo Pon ahí la mesa para que el muestre Mira esa putada que está ahí Mira esa madre que está ahí Eso que está ahí ¿No ves que es? Dígate Dígate lo que está ahí Allí Allí No pues fíjate lo que es Ya sin mamadas Hazme el paro Rejuntala Ándale Ese es culero Hazme el paro Con la pala Y te compro dos chocolates Y te compro dos chocolates Ándale Es que me cago Es que se metió un perro Y que hace la pesa madre Al paro No yo no Nada más puedo recoger esa putada Ándale Y ya te embarró Ya te embarró Ya te embarró Yo la tiro Tome güero Tome Tome Los dos chocolates Pero no se enoje güerillo No se enoje güerillo Es que me cago Es que te embarró